¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tu amigo César Pereda pues quiere enseñarte un bonito lugar así que te animas lo puedes hacer voy a subir una de las montañas más altas que hay acá en el distrito de Comas esperemos que todo salga bien así que anticipadamente te digo si no te has suscrito, suscríbete y si te gustó este reportaje así que puedes ponerle una manito me gusta ya mira lo que te voy a mostrar bien acá estamos subiendo la parte alta mira todo esto es lo que vamos a subir y varias escalinatas allá están mis compañeros de viaje con ellos te estoy subiendo mira cómo está el panorama todo nublado ¿verdad? esta es la zona de Año Nuevo hacia allá nos vamos a ver si hay un tanque de agua vamos a agarrar todo este borde ya esta es la zona de Coyique te estoy mostrando de un extremo a otro extremo entonces esta es la zona de Coyique por acá estamos en la primera zona de Coyique por acá ya la segunda y la tercera zona de Coyique como vemos está todo nublado y acá están mis compañeros refrescándose tomando su agüita refresco comiendo algo ahí está ¿ve? de ahí vamos a seguir nuestro camino ya vamos vamos esta mi gente mi gente son pilas son pilas mi gente acá ¿ve? eso ¿ve? son de guerra por eso los traigo ya hemos pasado otros momentos allá bonitos allá con ellos a hacer una grabación panorámica así es como se puede observar la zona de Año Nuevo y Coyique allá vemos como la neblina va corriendo con el viento está bien nublado esa es la idea mire visitar así estos lugares también esto se llama trekking caminata a instancia ya hacer un turismo fuera de lo común y eso es lo que estamos haciendo aquí con mi compañero puede observar aquí es esto mire hay personas que están preparando terreno para que puedan vivir aquí mira acá el señor acá el señor que está acá a ver está este lado está preparando ahí terreno mira cómo está todo está completamente nublado completamente nublado y vamos a avanzar más va a estar más nublado todavía y qué tenemos que hacer ir por el lomo toda la cima ya así que hacia allá vamos todo nublado mire cómo camina mi gente mire con bastante cuidado acá se tiene que traer un palito no ahí está ve ahí seguimos 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 ahí vamos para adelante guarda guarda ahí está mis compañeros se han adelantado yo de acá estoy grabando por eso me queda un poco ahí estamos ahí está ve eee como vamos sigue así es la aventura ve así es la aventura uno no sabe qué te depara el futuro ah esas sensaciones son sensaciones especiales mi gente mira cómo gatean acá gateando o sea ah sigan 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 ahí están gateando mi gente mire ah paradito el cerro seguimos un alto pero ya es momento ya de subir otra vez sí sí mira mire cómo está el camino pero ahí estamos ve esa es aventura qué bonita aventura mire seguimos seguimos el ancler eres tú acá estamos gustando está quedando divertido cincas fueron los que colocaron esas piedras mira ve acá están mire están delineados uno sobre otro puede ser quién sabe pero lo que sí es cierto es que alguien los colocó así ve ya estamos avanzando buen trecho ya nos habíamos desubicado por la revina habíamos dado una vuelta casi hemos perdido una hora pero así es la aventura siempre hay este inconveniente ahí vienen mis compañeros y acá está Elías qué tal Elías ay 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 bien cuando uno hace treki también tiene que comer si no mira a ver cómo está acá estamos acá aislados acá los únicos sobrevivientes somos nosotros a ver qué hemos traído para comer veamos los tamalitos su pancito lo ve la llarincita su agüita acá se están comiendo en cacharro acá mire ve sin táper mire ve ahorita con su filete por acá Felipe ahí está mire cuánta agua mire ve yogur yogur acá me vas y eso que falta la fruta sí sí ve bien preparado hemos venido ay esto no va a durar hasta mañana todavía hasta mañana va a aguantar nuestro estómago todo está nublado acá ya estamos en una parte bien alta del cerro acá está el abismo está el abismo ya mire ve cómo corre la neblina ve tanto de un lado como por por el otro lado y aquí esta parte es la parte de Coyique y para el otro lado es la parte de Año Nuevo no y todo está nublado ya hemos caminado buen trecho no y todavía nos queda mucho más todavía unas dos horas hora y media dos horas para llegar a la punta a la cima de una de las montañas el cual es la meta así que hemos terminado de almorzar ahorita vamos a seguir ya comenzó a solear mire qué bonito ahí al solcito ay 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 salió el gringo ahora esperar que despeje un poquito más ah ahí estamos ven subida seguimos seguimos qué bonito mire a ver mire este espectáculo acá estamos en un colchón de nube allá se ve el cerro por acá vemos ya todo nublado pero que va a ir despejando mire cómo está arriba ve está abriendo estaba mal nublado no se veía nada arriba pero ahora está abriendo así que esperemos vemos que se ve despejar un poquito más arriba ya ve ahí está mis amigos todos estamos que nos divertimos acá es bonito ya así que mira todo lo que tiene que hacer uno para mostrarte lugares de interés trekking caminata larga o también turismo fuera de lo común aquí desde el cerro más alto que hay en Kencomas cerro de año nuevo qué tal chicos cómo la están pasando lo escucho están contentos todos ellos mire qué bonito cuando uno se divierte mire acá está el colchón de nubes mire allá ve las montañas inmensa montaña acá también del otro lado y este es uno de los cerros altos también que tenemos estamos subiendo un cerro bien alto ya después de 30 años regreso a este lugar yo vivo acá en la parte de abajo en año nuevo y mire ve qué satisfacción poder nuevamente llegar a este lugar he visitado diversos lugares del Perú he subido al cerro Guaynapicho ahí Machu Picchu cerro Guaynapicho y por qué no hacer un reportaje también del lugar donde yo vivo acá con sus hermosas montañas así que es para mí un placer compartir contigo estos lugares naturales aquí haciendo trekking bien estamos ya llegando al límite en la parte donde está habíamos planeado llegar pero permítame mostrarles esto mire estamos en la parte bien alejada y mire ve cómo están marcados los terrenos y allá al frente también se ve mire marcaciones y esas marcaciones son para los terrenos son terrenos en realidad que posiblemente se hayan marcado para la venta posiblemente ve yo vivo en el distrito de Comas que está para el otro lado y posiblemente esto ya pertenece a la zona de San Juan del Urigancho así que voy a seguir asomándome hay mucho que observar todavía no esperaba encontrar esto seguimos mira con quien nos hemos encontrado acá hay habitantes mira están con su carpa gente que ha venido con la con el objetivo de vivir aquí mira ven acá están los terrenos marcaditos ya están lotizados solamente falta tomar el control nomás de los terrenos mire ve ya está despejando ve el colchón de nube está allá vean al fondo ya ve los cerros la cima de los cerros se aprecian acá y por este otro lado ya vemos ya muchas viviendas este ya es la zona de San Juan San Juan de Lurigancho y mira el colchón de nube ahorita se va a despejar está así se despeja y nuevamente carga porque como está nublado pero todo el camino que hemos seguido subiendo estaba nublado mira ahorita ya está despejado para acá mira el solcito ves qué rico el solcito ves y eso ha hecho posible puedes poder ver acá ve el panorama ves despejadito ya por partes minutitos este estuve grabando y tomando fotos aquí en la parte de abajo estaba poblado y se veía toda la población pero en unos minutos miren ha cargado ya está todo nublado ya no se ve la parte de las viviendas por este lado igual se ha nublado así es la naturaleza es impredecible así que mejor adelantamos porque si no para la bajada está todo todo nublado una lagartija hay una lagartija vamos a ver la lagartija mire acá está la lagartija qué bonita la lagartija ahí está mira la lagartija esta que nos mira esta que nos mira la bonita lagartija hola como estás nos está mirando ahí está qué cosa bonita se bebe cuando uno camina por lugares poco transitado se encuentra con esto una bonita la lagartija que precioso así es así es la lagartija y la lagartija no la lagartija la lagartija la lagartija la neblina mire está cerrando el paso bueno vamos a acelerar un poco en la bajada ya estamos caminando ya algo de 15 minutos aproximadamente obviamente tenemos una hora y media para llegar a la parte de abajo acelerando un poco ya que se puede nublar demasiado y como resultado podemos extraviar ya mira cómo estamos mira cómo está mi calzado mi compañero seguimos qué tal felipe ahí no hay ganas de ganas hay entusiasmo y el hombre también mire a veces tomando a un comando que el día está bien no quiere venir es el a es el a voz que tenemos así bien muy emocionado de haber estado aquí en esta zona de encontrando también lagartijas alacranes por esta ruta mira ve para eso hemos llegado por este lugar y vemos una variedad de vivienda mire ve por falta de vivienda muchos tienen que vivir en partes altas pero ahí se puede apreciar toda la zona de esta vez es año nuevo ya qué tal qué bonito espectáculo verdad aquí en esta zona de año nuevo todavía para llegar al lugar de donde partido aproximadamente voy a llegar en 20 minutos pero ya te este es el trayecto que te puedo mostrar de este reportaje así que te agradezco el que hayas observado este reportaje observado este reportaje que de hecho es parte de los diversos lugares que visito no haciendo aventura hoy día este este paseo ha sido muy muy gratificante no nos hemos perdido nos hemos desubicado no estaba bastante nublado no se veía muy bien en ciertas partes pero ya termino este reportaje agradeciendo pues tu compañía chao hasta la próxima